Hoy en la teletienda de la radio les presentamos la INFECTAZA Está fabricada en una reacción desconocida procedente de la ionosfera Se usó en la guerra del golfo por las tropas estadounidenses Resiste el fuego, los golpes y los estropajos más agresivos ADVERTENCIAS Guarde su INFECTAZA en la caja especial suministrada Y arrójela por la calle lo antes posible Agáchese y tápese la cabeza con ambas manos No mire a la INFECTAZA fijamente No se ría de su INFECTAZA No mezcle en ella distintos líquidos INFECTAZA De venta en farmacias Pídala ya a Espirifén Clamoxil 1 Díazepan Jeringa ¿Qué? Está chula la taza, ¿eh? Pues si queréis una me la pedís, venga, que os las hago a llevar A vuestra salud Felices fiestas